Muere Kim Jong-hee, el prodigioso dibujante coreano de cómic, a los 47 años. Un ataque al corazón fue la causa de su fallecimiento. El mundo del cómic y del dibujo gráfico está de nutro. Uno de sus máximos exponentes, el coreano Kim Jong-hee, murió el pasado lunes 3 de octubre a la edad de 47 años debido a un ataque al corazón. Así lo confirmó la familia de Jong-hee, a través de un comunicado los días 3 y 5 de octubre. Con una profunda tristeza y pesar en nuestro corazón, os informamos del repentino fallecimiento de Kim Jong-hee. Después de terminar su última gira por Europa, Jong-hee fue al aeropuerto para tomar un avión con destino Nueva York, y sufrió un dolor en el pecho y fue trasladado a un hospital para ser intervenido. Lamentablemente, murió, dijo el comunicado. Lamentablemente, murió, dijo el conocimiento de Kim Jong-hee.